Nos encontramos dando un recorrido en el cultivo de maíz en un ciclo agrícola primavera-verano 2020. Es un maíz que se sembró posterior a la cosecha de un frijol otoño-invierno. En esta ocasión les queremos mostrar las consecuencias de no realizar monitoreos o aplicaciones en tiempo y forma para el control de mosca del estigma, una de las principales plagas o que se ha convertido en las principales plagas en los últimos años para el cultivo de maíz, además del gusano cogollero y entre otras. Una vez que el adulto de la mosca del estigma o biposita en la punta del elote, la larva eclosiona y se comienza a alimentar del estigma y del grano en formación provocando una pudrición en el elote. Todo esto se transforma en polvo al momento de cosechar. Es ahí donde tenemos la pérdida en rendimiento en la cosecha de maíz. Y donde tenemos aparentemente un elote sin ningún problema, si nosotros lo abrimos va a tener lo mismo que acabamos de ver en estas imágenes. Si nosotros como productores de maíz no controlamos en tiempo y forma el adulto de mosca del estigma, vamos a tener pérdidas que van desde un 30 hasta un 80% dependiendo de la severidad del daño. Recomendamos que se hagan aplicaciones como Mustard Max, Masada Max, materiales que tienen registro en el cultivo de maíz para evitar este tipo de daños. La mosca del estigma ya no nada más está en el estado de Sinaloa, sino que se ha detectado en estados como Chihuahua, Durango, Jalisco, entre otras partes de la República Mexicana. En FMC seguimos trabajando para que el alimento no falte en tu mesa. Por favor, tú que puedes, quédate en casa.